Hay momentos en nuestra vida donde quizás pensamos que ya todo ha llegado a su final, que no hay nada que hacer, que ya todo se terminó. Esa es la forma humana en la que nosotros pensamos de manera lógica. Quizás para ti y para mí sí, pero no para Dios. Dios aún no ha terminado. Dios tiene el poder de transformar y de cambiar cualquier situación a tu favor. Quizás para este momento tú piensas que ha llegado al final el área de tu salud, en el área financiera, familiar o emocional y personal. Quizás para ti sí, pero no para Dios porque aún no ha terminado. Y te voy a hablar de algunos personajes donde seguramente ellos pensaban que hasta allí había sido el final en alguna área de su vida. Nos habla de una mujer que estuvo enferma por 12 años del flujo de sangre. Quizás para ella sentía que era el final en su salud, pero no para Dios. Dios la sanó. Nos habla de unos leprosos y también de un hombre que fue ciego de nacimiento y Dios trajo sanidad sobre ellos. Muy seguramente ellos pensaban que también era el final y que iban a morir de la misma manera. Pero no para Dios porque Dios aún no había terminado. También nos hablan de un hombre llamado Daniel que fue lanzado al foso de los leones o de sus amigos que fueron lanzados al fuego. Ellos sabían que para Dios no había nada imposible. Pero no sabían si ese iba o no a ser su final para ellos, pero no para Dios. Porque Dios no permitió que les pasara absolutamente nada. Y pueda que estas historias al día de hoy nos parezcan asombrosas. Pero es que Dios sigue siendo el mismo. Dios está vivo y Dios es capaz de hacer lo que sea. Porque Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas y cualquier área en la que nosotros hoy estemos pasando momentos difíciles. Pero también me llevaba a pensar en José. Cuando fue llevado como esclavo, muy seguramente él pensaría que iba a estar como esclavo toda su vida. Pero Dios aún no había terminado, apenas estaba empezando. O qué podemos decir de Job, que perdió absolutamente todo, que fue tocada a todas sus áreas en su vida, pero aún así Dios no había terminado. O qué podemos decir de Jonás cuando se lo tragó el pez. Hablamos de problemas graves, donde pensamos que ese es el final. Quizás para ti y para mí, pero no para Dios. Así que te hago la siguiente pregunta. Y me llevaba a Génesis 18.14 ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? ¿Hay algo que Dios no puede hacer en tu vida? ¿Hay algo imposible para Dios que tú creas que no puede hacer? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Pues sabemos que no, que para Dios no hay nada difícil. Y ahí es cuando se enciende el motor nuevamente de nuestra fe. Creer que Dios aún no ha terminado y que tiene el poder para cambiar toda circunstancia en nuestra vida. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú aún no has terminado. Que tú tienes el poder de cambiar toda circunstancia a nuestro favor. Que aunque lleguen cosas inesperadas a nuestra vida, a ti no te toman por sorpresa. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.